Entonces era un lugar donde vos llegabas y había una carnicería y bueno, sabías que había un bar atrás, te invitabas y este tema de que nosotros le pusimos handshake al bar, tiene que ver con eso porque handshake en inglés es apretón de manos. Es el saludo de manos. Entonces lo que se dice es que la única manera de llegar a un bar de estos escondidos en esta época era por un apretón de manos, que quiere decir como por un contacto, por conocer a alguien. Esto es The Bares y Cocteles. ¿Cómo están amigos de The Bares y Cocteles? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast que como siempre lo digo, cumple lo que promete porque aquí no vamos a hablar de otra cosa que no sea de bares, de cocteles y de toda esta festividad alrededor del buen beber, de los drinks, de la buena vida. Y hoy estoy con mi amigo Marquito Aybatista en este lugar que abrió finalmente después de un año que es el handshake. ¿Cómo estás querido Marquito? ¿Cómo estás? Irra, bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con vos, así que bueno, acá estamos. Ya habíamos platicado de este episodio, ya habíamos platicado esta invitación. Pero pues bueno, temas de pandemia, temas de distancia y cosas así, pues bueno, pues al final no. Pero finalmente estamos acá en el handshake que abrió finalmente un año después. Están estrenando la ocasión para todos los que nos están escuchando y que digan, ah bueno, pero el handshake está desde el año pasado. Se cambió de locación y hoy están en un lugar que como buen speak easy no puedo revelar. No podemos revelar, pero sí fue todo un lindo proceso lo que sucedió porque bueno, pasamos de estar en una de las colonias más influyentes de la ciudad, como estábamos en Polanco, un lugar que nos había dado mucha repercusión y muy contentos también. Cuestiones de la pandemia nos cambiamos, pero nosotros teníamos como pensado cambiarnos igual porque queríamos darle sentido a este concepto del speak easy, ¿no? Entonces un poco nuestra idea es que cada determinado tiempo poder mover el bar del lugar, ¿no? Entonces aprovechamos también de alguna manera un poco la pandemia para, bueno, preparar este lugar dentro de un hotel acá en la colonia Juárez. Lo vamos a nombrar, no hay ningún problema. Hotel NH, ahí cuando la gente nos hable se lo decimos. Y bueno, con el mismo concepto, pero un poco distinto, ¿no? Pero el concepto sigue siendo el mismo, apalancado en ser un speak easy y un lugar donde la gente puede tener una experiencia relacionada con, yo un poco lo llamo como el túnel del tiempo. A mí lo que me gusta de este, cuando pensamos este concepto del speak easy, era hablar de transportar a la gente a un lugar que sea como una película, algo escenográfico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, tratamos de respetar eso con otra, o sea, el mismo ADN, pero por ahí la identidad un poquito cambiada. Y bueno, posiblemente en un año y medio estemos en otro lugar y estemos hablando de lo mismo, pero en una locación nueva. Está increíble, Marquito. Déjenme decirles a todos ustedes que nos están escuchando o los que nos están viendo, porque también tenemos un canal de YouTube. Búsquenos ahí, bares y cocteles, estamos en YouTube también. Pero déjenme decirles un pasito atrás, porque nos escuchan que el speak easy y tal. A ver, el speak easy, porque hay que también incluir a todos los que todavía no son familiares con este término. El tema speak easy es una modalidad de bar secreto, esa es la forma como más sencilla. En realidad la traducción viene como de speak, de hablar, ¿no? Easy como hablar bajito, hablar bajito, así, ¿no? ¿Por qué? Porque estos bares nacieron en los años 20 en Estados Unidos, porque por ahí de... Pero los 20 de los 1900, ahorita estamos en los 20, otra vez ya nos alcanzó el tiempo. Exactamente, hace 100 años, exactamente. Hace 100 años y eran estos bares que al final buscaban seguir sirviendo alcohol a pesar de que estaba prohibido en todos Estados Unidos. Así como lo escuchan, en 1920 estaba prohibido y duró 12 años, ¿no? Desde 1920 o 1932, 1933 fue lo que duró la ley seca. Y esto, digo, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, proliferó los bares de estas características. Se dice que solo en Nueva York había más de 10.000 speak easy. Entonces era un lugar donde vos llegabas y había una carnicería y, bueno, sabías que había un bar atrás, te invitabas. Y este tema de que nosotros le pusimos handshake al bar tiene que ver con eso porque handshake en inglés es apretón de manos. Es el saludo de manos. Entonces lo que se dice es que la única manera de llegar a un bar de estos escondidos en esta época era por un apretón de manos, que quiere decir como por un contacto, por conocer a alguien o por tener una contraseña, pero la contraseña era medio relativo. Si realmente no conocías a nadie, no hubieras podido entrar. Y obviamente era una carnicería, por ahí una puerta falsa de un refri donde había medias redes. O sea, carne y pasabas y había un bar y era un espectáculo que había 300 personas. Entonces sí realmente era algo muy llamativo. Chicago y Nueva York fueron como las ciudades más emblemáticas, pero había en todo el país. Sí, o sea, como hoy, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que le gusta la copita por todos lados, ¿no? No nada más es de un lugar, ¿no? Y justamente pues esto, este bar, el Handshake, ¿no? Este rinde homenaje a estos verdaderos y auténticos Spikisí de hace 100 años, ¿no? Que fíjate que qué curioso, Marcito, ahorita con lo que pasamos de la pandemia y que también hubo por muchos momentos ley seca aquí en México, ¿no? Y en muchos países del mundo, ¿eh? No fue un tema exclusivo de México. También de pronto, pues yo decía, ¿dónde están ahora las Spikisí? Ahora que se la necesita, ¿no? ¿Dónde están los verdaderos Spikisí? Sí, y claro que seguro había por ahí algunos lugares, ¿no? No sabía, seguro. Clandestinos, ¿no? Y eso. Hoy no. Hoy si viene la ley aquí, pues todo está en perfecta orden, en perfecta rila. Pero sí también hay algo que prevale ese marquito. Tú me dirás que sí tienes que conocer como alguien. Este es un lugar pequeño. Estamos transmitiendo aquí justamente desde Spikisí. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales son Handshake Bar. Tenemos la página web que es Handshake.bar. O sea, solo tenemos Instagram y todo lo que serían las reservaciones. O sea, solo trabajamos con reservaciones. Son a través de Instagram. Sí, exacto. Métanse ahorita. Tienen seguramente el teléfono en la mano. Vayan ahorita a la cuenta de Handshake para que vean la belleza. Estamos aquí ahorita y la verdad es que hacer el podcast desde aquí le da otro sabor, le da otro sentido, la verdad es que lo que puedan ver a través de la cámara realmente no hace justicia a lo que es estar aquí, de verdad, en este templo, te lo digo, Marquito, ¿no? De la buena coctelería porque además, pues bueno, no es como que nada más vienes y es toda la parafernalia y no es que está nada más decorado con esta moda como de Gatsby, ¿no? Precioso, tonos dorados, paredes negras, sino que también realmente los tragos son una joya porque vienen de una manufactura de primera. Pero antes de platicar del equipo atrás de la barra, ¿por qué no me hablas un poco de la decoración? ¿Quién la hizo? ¿De dónde la sacaron? ¿Está inspirada en esto de Gatsby? ¿O solamente es mi imaginación? No, no, no. Tenés una buena imaginación. Sí, está inspirada en, como bien hablábamos un ratito, en esa época, más o menos en esta época de 1920, 1930, donde se nota mucho este tema de los tonos así como muy dorados, con algunas cosas como muy art deco. Entonces, un poco era mantener esa estética, ¿no? De alguna manera. Y también hay otro detalle que creo que nos diferencia por ahí de algunos otros bares, tanto en México como en el país, que nosotros acá lo que tenemos son botellas vintage. Entonces, podemos hacer coctelería vintage. Al cliente le ofrecemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué sería coctelería vintage? Que, por ejemplo, un Negroni, que sabemos que tiene Bermud, Campari y Gin, Ginebra, o sea, esos tres elementos, podemos hacer el mismo Negroni, pero con un Campari del año 1960, que tenemos botellas aquí, con un Gin de 1950, con un Bermud de los años 70. Entonces, la gente puede tomar un coctel con botellas que tienen más de 50 o 60 años de que están hechas. Sí, déjenme decirles, amigos que nos están escuchando, justo esto que nos platica Marquito, esto de las botellas vintage, es una tendencia, es un movimiento que está a nivel mundial, ¿no? A nivel, en diferentes bares, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? En Europa, en Asia, pero bares de nivel, tenían ahí su colección de tragos vintage. Y ojo, no es nada barato, no es nada barato porque simplemente es una botella que, ¿no? Ya hace más de 50 años. Uno de los que, si no mal recuerdo, fuimos juntos, que es el American Bar en Londres. Tiene un menú casi especial de coctelería vintage. Obviamente, en Londres tienen como otra forma de concebir las cosas y son, o sea, yo vi un whisky que tenían, o sea, de 1925. O sea, algo impresionante, ¿no? Pero por ahí, posiblemente, ese bar tiene abierto 120 años. Entonces, capaz que ese whisky lo tienen ahí y nunca se vendió. Entonces, bueno, nosotros los nuevos nos cuesta un poquito más llevar a ese punto de perfeccionismo. Pero sí es una tendencia mundial, sin dudas. Este American Bar que menciona Marquito está allá en Londres y durante un par de años consecutivos fue número uno del mundo en la lista de los 50. Y sí, la verdad es que no son ningunos improvisados, ni nos conocemos de ayer. Marquito y yo, la verdad es que tiene un rato con nosotros. Es muy curioso porque además nos conocimos en Londres justo. Sí, sí, sí. Después de la ceremonia de los 50 mejores bares del mundo, en el after, ahí codo con codo tratando de pedir un trago. Tremendo, fue mi acuerdo. Hablas español tú también desde México, ¿no? Bueno, no, vivo en México, pero vivo en México. No, pero yo no me olvido más que vos me dijiste algo que me dijiste esto es como en México y le diste propina al bartender y en dos segundos teníamos el trago y yo tuve 20 minutos sin poder que me den, sin conseguir que me dieran el trago. Llegaste vos, dijiste, no, tranquilo, ya está. Dos minutos después teníamos el coctel y digo, wow. Uno que es borracho internacional, ¿no? Ya está, no, pero es una gran escuela. México es una gran escuela para eso. De acuerdo, de acuerdo. Y así es, bueno, la verdad es que, pues mira, regresando un poquito aquí a Handshake, pues es esa parte. La verdad es que es un lujo, ¿no? Ahora que mencionas esto de las botellas vintage. Ahora, ojo, si ustedes van entrando a la coctelería, si son de sus primeros tragos, porque hubo mucha gente, Marquito, que ahora en la pandemia le agarró mucho amor y fue entrando a la afición a los cocteles, ¿no? Si son sus primeros cocteles, no se vuelvan locos, no vengan por un vintage, ¿no? O sea, vayan aprendiendo de estos tragos y ya cuando hayan, pues como al final aprendido a disfrutar, que sepan cuál les gusta, cuál es su favorito, vengan ahora sí aquí y traigan. Ahora, si tienen un novio, novio, amigo, así que así se las gasta y que quiera un vintage, díganle que venga Handshake, porque además se acaba de abrir. La verdad es que si lo quieran además apantallar, ¿no? O sea, métanse, hagan la reserva y es todo un ritual. Es todo un ritual, ¿eh? Porque afuera, como buen Spiky, ¿sí? No, dice bar afuera, nada, nada secreto. Es como una, está todo pintado en negro, como una habitación del hotel con un número emblemático, pero la verdad que un poco bien a colación de lo que decías, hay como un prejuicio muchas veces de que este coctel es para hombre, este coctel es para mujer, este coctel... Y lo que está pasando últimamente, o no últimamente, lo que por lo menos yo creo, es que los cocteles son a tu gusto. Hay gente que le gustan los cocteles más fuertes, hay gente que le gustan los cocteles más dulces. Y para mí, digo, lo que pude aprender de este tiempo es que todo está bien. Entonces, está bueno también que la gente pruebe, que diga, mira, yo me siento más cómodo con este tipo de cocteles, pero bueno, si no los probás, lógicamente no vas a poder saber. Y por ahí, probar un coctel vintage tiene un precio más elevado, pero es una experiencia que también vale la pena. Entonces, por ahí la gente puede decir, me gusta, me lo tomo como algo que quiero hacerlo y quiero sacarme las ganas. Entonces, me parece que está bueno, pero sí, lo que nosotros buscamos mucho en el desarrollo de los cocteles es que haya variedades a nivel texturas, a nivel sabores, para que también la gente pueda elegir. O sea, nosotros tenemos personas que toman cócteles más fuertes, cócteles que, personas que toman más dulces, pero también tenés gente que por ahí dice, hoy no quiero tomar cócteles, hoy quiero tomarme una Cuba. Y bueno, pero quiero una Cuba ahí con un touch, perfecto, no hay problema. O sea, hay como que una religión en cuanto a la coctelería y está bueno que también el cliente se relaje y diga, bueno, hoy tengo ganas de cócteles, pero hoy tengo ganas de otra cosa y no hay ningún problema. Eso está muy bien, porque la verdad es que también de repente puede ser un poco intimidante, el venir y decir, híjoles, que ahora tengo que tomar ese negrón y fuerte, ese boulevardier, ese... No, 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 tranquilo. O sea, ¿qué es lo que puede acomodarse al paladar? O ¿de qué andas antojo el día de hoy? O sea, hoy podemos andar en antojo de esto y tal. Y justo quiero platicar, porque ya vimos a Eric Bambi, que quiero ya ir platicando de eso, que nos trajo, nos preparó aquí un spritz, ¿no? Exactamente. Este es un spritz que nos hizo con Dibatista. Salud, amigo. Salud, salud, salud. Todo el éxito aquí. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Ah, ahí está, muy bien. Fresco, fresco. Fresco, fresco. Oye, qué rico está, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y Eric, él viene de Holanda, ganó Bacarri Legacy Global en el año 2018. Tuvimos conversaciones con él y, bueno, aceptó venirse a vivir a México para poder ser el head bartender y manejar y llevar adelante todo el proyecto de Handshake, de este nuevo Handshake. Sí, sí. Y la verdad es que sí hay un trabajo muy sofisticado de su parte porque la verdad es que creo que es algo digno de ver que la gente que venga, más allá de que le guste este tipo de coctel o el otro, le va a encantar la producción y todo lo que ve en cuanto al trabajo de Eric y de todo el equipo. Claro, la manufactura de Eric. Déjenme platicarles, amigos, si no conocen a Eric y este concurso de Bacardí Legacy. Bacardí Legacy es un concurso de coctelería que se hace a nivel mundial, ¿no? Digamos que a veces molestan a mis amigos bartenders y les digo que es como el Miss Universo para los bartenders, ¿no? Exactamente, exacto. O el mundial, ¿no? Pero me gusta molestarlos, pero es eso, ¿no? Se van eliminando de manera interna los bartenders compitiendo y tienen que destacar su creatividad, el sabor de los tragos y sobre todo en el caso de Bacardí Legacy tratan de que el trago sea replicable, ¿no? O sea, que se pueda replicar aquí y en China, literalmente, ¿no? O sea, no nada más algo con un extracto de nopal que encuentras en México, perdiste. Tiene que ser productos a nivel, ¿no? A nivel mundial. Y Eric en 2018 ganó, ganó a nivel mundial y eso lo coloca como uno de los grandes ganadores de la coctelería a nivel mundial. Y justo él estaba en Holanda y creo que en esa final de 2018, además fue aquí en Ciudad de México. Fue acá en Ciudad de México, sí. Creo que desde ahí empezó este romance entre Eric y Ciudad de México, ¿no? Creo que sí, porque la final fue acá, así que sí, sí, sí. Fue increíble y la verdad es que tiene un desarrollo. Estos concursos muchas veces de este nivel tienen como un desarrollo también muy importante para los propios bartenders porque es como que profesionalizan mucho más su trabajo y toman conciencia de, a ver, yo siento que el bartender de esta década es el chef de hace 10 o 15 años atrás. Entonces, sí es una persona que marca tendencia, es una persona a la cual la gente lo mira, que en redes sociales realmente es alguien que la gente quiere escuchar, quiere conocer su trabajo. Entonces, sí, eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Ya, porque además permea al equipo, ¿no? O sea, el líder del equipo detrás de la barra va permeando, ¿no? No nada más pone la receta, no nada más pone cómo son los tragos, sino va permeando la disciplina, la forma de trabajo. 100%. La atención, ¿no? Que son cosas que a lo mejor para uno normal, como cliente de a pie que llega y se sienta, pues no ve esas cosas. Y creo que ahí está la magia, cuando no lo ves, ahí está la magia, literalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que muy bien. ¿Cuántas personas están en el equipo detrás de la barra? Mira, hoy son, si no me equivoco, siete. Siete personas, ¿sí? Y tenemos, a ver, un área administrativa, pero detrás de la barra son entre seis y siete personas. Que la verdad está bien, o sea, piensen ustedes en un bar, que caen 45 personas, que además nosotros están pidiendo al mismo tiempo. Tener esta cantidad de personas dedicadas al tema de los tragos te garantiza y al final facilita también el tema de la calidad en cada... Claro, y hay un trabajo muy grande, muy grande que en este nuevo handshake lo estamos viendo de preproducción. Ahora mandamos, estamos trayendo una máquina de Suiza que nos está costando muchísimo todo el proceso, pero bueno, ya está bastante avanzado para hacer nuevas creaciones. Entonces, redestilar los productos, poder cambiarle la textura, poder cambiarle el color, poder cambiarle la forma, al punto de que por ahí vengas un día y que digas, no sé, te pedís un whisky y te doy un chocolate, pero es un chocolate transparente. Y vos decís, ¿cómo? ¿y esto dónde? Bueno, entonces, todo ese trabajo de preproducción también es súper importante porque los chicos trabajan mucho, o sea, haciendo la producción de los batch, de los lotes, digamos, de los cocteles. Entonces, sí hay un trabajo muy, muy complejo, pesado y bueno, la verdad es que después en el servicio obviamente están todos, pero sí la experiencia arranca desde la preproducción y es súper interesante. Y eso está muy bien, o sea, que nos los cuentes porque bueno, pues al final también da cuenta de esta evolución de Handshake, ¿no? Para los que conocieron aquella versión de Handshake que estaba ahí en Polanco, que por fuera era una tienda de puros, ¿no? Exactamente, era una tienda de puros. pero adentro cuál, ¿no? Puro, pero puro drink. Sí, puro drink adentro. No, no, era una tienda de puros con una persona que te vendía los puros y hasta el día de hoy me da risa porque hay mucha gente que nunca se enteró que había un bar ahí adentro un poco también la idea de los Spikisi. Así que bueno, la verdad que fue un gran aprendizaje para nosotros también, la verdad que estuvo muy bueno, pero creo que subimos un escalón en cuanto a el menú. En este nuevo escenario tenemos una experiencia de menú mucho más avanzada y evolucionada. No, eso está increíble. La verdad es que además también, Marquito, yo creo que como, porque este no es un proyecto nuevo, es un proyecto post pandemia, de hecho, ya estaban arrancando durante la pandemia, por ahí, ya decíamos, ahorita estamos platicando que del 20 de marzo del año pasado a este 20 de marzo pues todo cerrado, pero hubo algunos proyectos que llamaron mucho mi atención, de hecho lo platicamos en la temporada anterior, de cócteles a domicilio, cócteles para llevar, cositas que si bien no eran el gran negocio, pues bueno, nos mantenían ocupados y también mantenían este vínculo con el cliente. Y sacaste esta belleza que estamos viendo aquí, que son los enlatados de Handshake. Si no lo están viendo, ¿cuál es la página donde los pueden adquirir? Handshake.bar Handshake.bar, ahora sí cuéntanos de estos enlatados. Bueno, estos son, sí, un nacimiento de pandemia, a mí me encantan en una página, un Instagram que seguía, que vi una lata similar, no era la misma, pero una lata como de ese perfil y me lo imaginé para un cóctel y dije, guau. Y bueno, con la pandemia era el momento justo porque, a ver, vos pensás que nosotros cerramos el bar el 20 de diciembre, dijimos, ok, en 15, 20 días abrimos la nueva locación, vamos a cerrar seguro una semana por la pandemia y bye. Como todos pensábamos que solamente era una cosa de días. Estuvimos un año completo, entonces, en el medio de eso empezamos a ver que se iba dilatando y dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer este producto que se veía como muy simpático, muy elegante y lo que queríamos era conservar la calidad de lo que está dentro? Entonces, que la gente tenga la experiencia de Handshake en una lata. Entonces, nosotros, una de las cosas que más queremos empujar es que los productos que usamos para la coctelería sean de buena calidad. Obviamente, desarrollamos una unidad de cocteles con productos de muy buena calidad y empezamos a venderlos en la página web, pero la verdad no fue un negocio donde generamos muchos dividendos en el sentido de que fue algo que nos mantuvo vivo, nos mantuvo con vida, nos mantuvo al cliente un poco entretenido para que nosotros por ahí le podíamos llevar el coctel a la casa. Creo que muchos bares hicieron exactamente lo mismo. Era una manera de seguir con oxígeno, de seguir con vida. De acuerdo. Para mí yo creo que esto que comentas era como no romper el cordón umbilical entre el negocio y entre los clientes y yo sabes que te digo Marquito como este aficionado, entusiasta, este cliente de bar, pues te digo la verdad es que sí se agradece porque llegó un momento en el que uno se preparaba sus propios cocteles y después como que mejor shoteabas, ¿no? Total, total, total. Y extrañabas esta manufactura de un coctel bien hecho con ingredientes que te digo que de repente no es que tienes ahí en la casa, puedes tener a lo mejor tu jean, tu campari, lo que sea, pero de repente estos biters o este licor de no sé qué raro que no tienes. Exactamente, este por ejemplo ese coctel que tienes en la mano es el biter de Batista con una infusión de hoja de higo si no me equivoco, un whisky también infusionado, entonces si tiene como una producción. Me gustaría probarlo, si puedo tener un vasito con hielo. Un vasito con hielo, ya lo voy a ver. Mira, déjenme, para los que no están viendo, bueno, los que aquí sí están viendo, pero los que están escuchando, déjenme describirles la lata porque hay de latas a latas, ¿no? Y esta me encanta. No crees que es como una lata esta de cerveza o esta de hard celtic que están ahora, que también están muy lindos, pero esta creo que hasta es, mantiene el concepto speak easy en esto porque podría ser totalmente una lata de legumbres. Gracias. Vean el señor Bambic, ¿no? Exactamente. El máster. El máster. Y me recuerda a estas latas de pronto como de legumbres, ¿no? Estas latas como de súper, más industrial el asunto. Ah, mira, ya está, viene con pilón. Muy bien. Es generosa la lata. Muy bien. Mira, la lata tiene 220 mililitros y lo que te permite son dos cocteles. Ah, ok, ok. Entonces, eso también está bueno, ¿no? Porque la gente, por ahí muchas veces, ay, me gustó, pero uy, me hubiera comprado otra lata. No, acá ya vienen dos cocteles. De hecho, si vos te tomas un Negroni en cualquier lado, lo que tiene de alcohol, de licor y de gin, son 90 mililitros porque se usa una onza, una onza y una onza. Y este tiene como dos tragos y es el puro licor, o sea, no tiene dilución. No tiene dilución. No tiene agua, entonces por eso hay que servirlo en tu casa con un hielo. Sí, sí, no es como que nada más en frío. para que se diluya porque si no te va a parecer muy fuerte. de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. No, pues me parece, me parece muy bien, lo voy a probar y justo ahora ya me, a ver, huele bien, eh. A ver, entonces, este trae de Batista que vamos a hablar ahorita de este bitter. y Chivas 13. Yes. Sí, sí, sí. ¿Cómo le están dando al Chivas 13? Vi una publicidad de Diego Luna, es la imagen, si no me equivoco. Pues es que están agarrando todos embajadores, o sea, porque ahí es donde te digo, oye, Chivas, si nos estás viendo, Marquito y yo estamos listos como para embajaduría. Exactamente, sin problema. Súbenos al barco, Chivas. sí, 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 sí. Y para un enlatado, a ver, es una experiencia totalmente distinta que una persona pruebe un cóctel enlatado que el que lo pruebe hecho en el momento, ¿no? Pero lo que tratamos de que por lo menos mantener que ese producto que le llegue a la persona en su casa, en un cumpleaños, o en donde lo quiera probar, tenga el nivel o de calidad de lo que damos acá. De acuerdo, ¿sabes qué, Marquito? Yo creo que los enlatados, estos cócteles para llevar o ready to drink, llegaron para quedarse, porque hay veces que a lo mejor llegas de la oficina, llegas del trabajo, estás en la noche y quieres algo a lo mejor mientras te relajas, mientras estás viendo la tele, mientras estás ya en la salita, como ya estás aterrizando, porque también qué vida loca, ¿no? De repente, ¿no? O sea, estás aterrizando y no te vas a servir, ¿no? O sea, como en los 80 que llegas y te hicieras el whisky así, ¿no? Como en las coñaqueras de películas. claro, 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 sí, a lo mejor quieres algo un poquito más elaborado y creo que el tener este tipo de cocteles, ¿no? Que son realmente más elaborados, con sabores más complejos y que lo tengas ahí en tu refri con un buen hielito, abres como ahorita hizo Eric, lo sirves y te lo digo algo, wow, o sea, la verdad es que... Sí, 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 bueno, qué bueno que te gustó, pero un poco esa es la idea y sí creo que vienen para quedarse este tipo de cocteles. Nosotros, la idea de lo que queremos y lo que estamos trabajando es en que toda la carta de Handshake la puedas tener online también. Ok, ok. Porque entendemos de que el futuro va a estar un poco ahí, ¿no? Entonces, si yo la misma carta que te ofrezco acá, decís, hoy quiero salir con mis amigos, con mi pareja o con quien fuera, vengo y vivo la experiencia de Handshake, pero hoy viernes por ahí no tengo ganas de salir, hay tráfico, pero quiero tomar un cóctel de estos que me gustaron, bueno, que tengas la posibilidad de vivir la misma experiencia o lo más parecido en tu casa o en un lugar donde puedas estar disfrutando tranquilo. Está muy bueno, sí, además la lata es resistente, nada que a la caída se te... La lata es súper resistente, sí. Sí, de verdad, o sea, me recuerda a estas latas así bien, como de legumbres, está sólida, no se aplasta. Parece como una lata de chiles. Sí, de chiles, exactamente. De chiles o de frijoles, viste que son como duras. Sí, bueno, el material está chiquito, frijolitos, frijolitos, bueno, una de frijolitos. Oye, está muy bien, la verdad que qué gusto verte, amigo, salud, Marquito, como siempre, salud allá en casa. Ya estén haciendo su reserva aquí para Handshake, yo se los recomiendo, la experiencia está brutal y ahorita ya hablamos de un par de tragos de D. Batista, ¿no? Yo me acuerdo, déjenme platicarles esta historia, tenemos muy bonitas historias, Marquito, la verdad, estamos poquitas, pero muy bonitas, ¿no? Y una de esas es que igual en algún viaje, todos ya veníamos de regreso a México y andamos por Europa y Marquito dijo, no, yo de aquí vuelo a Italia. Y le dijo, ¿por qué? Dijo, proyecto secreto. Le dije, ya, no me jodas. Y ya, bueno, ya, ya tengo Marquito que hace grupos y mejor lo dijo, bueno, chevos, te voy a decir algo. Y me dijo que iba a ir a hacer, ¿no? Este, 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 este víter, ¿no? De nombre de D. Batista, que vamos a decirlo así, es para que, que lo entendamos de forma coloquial, es básicamente como un campari, ¿no? O sea, ¿no? De toda proporción guardada, porque ahorita nos va a decir cuál es la diferencia. Y este, lo hiciste en Italia, Macó, que se fue esto, estamos hablando hace dos, tres años. Sí, sí, sí. Y de repente, un día me habla Marquito y me dijo, oye, te tengo una botella de D. Batista. Bueno, yo casi lloro y no pude verlo. Se había hecho realidad el sueño. Se había hecho realidad el sueño y hoy finalmente estamos aquí probándolo y qué cosa. Muy bien, muy bien. Cuéntanos de este víter. Bueno, eso nace obviamente como un sueño, como te decía anteriormente, de hacer un producto. A ver, mi idea era hacer un víter. Yo soy amante del vermouth. Y digo, a veces uno quiere una cosa y termina sucediendo otra en la vida, ¿no? Entonces, siempre... Me ha pasado. Pero la verdad... No con cocteles. Sí, sí, sí. Y siempre pensé en hacer un vermouth. Y cuando se fueron dando las cosas y me empezó a generar más emoción hacer un víter, ¿no? Entonces, así obviamente nace D. Batista, que es... A ver, lo que yo quería hacer era un licor como los de antes. Entonces, este es un licor que, como se hace, como se hubiera hecho un licor hace 100 años. No tiene aditivos, ¿sí? No tiene nada que no sea natural. Es una... Es un licor de hierbas estilo Campari. A ver, ¿por qué estilo Campari? En realidad el estilo del licor se llama víter. Víter en inglés significa amargo. Porque es un amargo de hierbas. Campari es como la... Como decir Coca-Cola. Claro, es la marca. Es el número uno, exactamente. Ese que la gente va a decir, ah, ya sé. Bueno, un poco... Este sería un producto similar, pero, como bien te digo, tiene todo... el proceso de la producción es artesanal. Está hecho en una bodega en el Piamonte que tiene 140 años funcionando, que es la sexta generación, la persona que hoy la está llevando adelante y es con la persona que hice la receta. Es una receta propia, ¿sí? Donde, obviamente, mezclamos claramente el alcohol con ajenjo, ¿sí? Con genciana, con ruibarbo y dos tipos de naranja. Una naranja siciliana y una naranja piamontesa. ¡Guau! ¿Sí? Entonces, hicimos la infusión de la cáscara naranja y si uno lo prueba por ahí con Campari, este tiene unas notas más dulces, ¿sí? Entonces, yo lo considero como un producto como los de antes, ¿no? Entonces, es un producto que no tiene aditivos, que no tiene absolutamente nada, que para el que le gusta disfrutarlo por ahí en una Spritz, que es la manera que hoy siento que de alguna forma está como más conociendo la gente, ¿no? Que está bueno, que es fresco, la ciudad de México. Y aparte, esta es una ciudad que tiene un clima hermoso, donde te permite tomar este producto en cualquier momento. Si yo te dijera en Buenos Aires, lo puedo tomar en cualquier momento, pero por ahí en invierno me dan ganas de tomarme un whisky solo, digamos, ¿no? No quiero tomar algo fresco, ¿no? Un chocolatito con maraviscos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, esta ciudad lo permite, la playa, digo, nos está yendo muy bien en Riviera Maya, nos está yendo muy bien en Los Cabos. Entonces, un poco era eso, es un proyecto muy chiquito, muy artesanal, pero que también esa es un poco la dinámica. Y le puse a Di Batista no por mí, no por mi apellido, sino que quería de alguna manera homenajear a mi tatarabuelo, que llegó a Argentina hace 120 años, más o menos, en 1905, creo, era de Italia, viajó a Argentina y 100 años después yo viajo de Argentina a México y posiblemente mis nietos o mis bisnietos dentro de 100 años viajen de México a Sudáfrica, no lo sabemos, pero esta migración que es lo que pasa todo el tiempo en nuestro planeta también marca cierta identidad y va siendo como culturas muy heterogéneas. Entonces, vamos agarrando cosas de todos lados. Digo, muy sencillo de ver en Estados Unidos, acabo de volver de Texas y cierro los ojos y no sé si estoy en México o estoy en Estados Unidos. O sea, hay más restaurantes mexicanos y digo, wow, eso es lo que rompe esta migración. Y entonces, de alguna forma creo que todos somos migrantes de alguna manera. Absolutamente. Y creo que también los sabores, las texturas, las bebidas se vuelven también migrantes. Es decir, esto que es originario de Italia, no lo hay en Italia, así tal cual. O sea, tú lo hiciste y te traes todo el bache para acá, para México. Solo se vende en México. Solo se vende en México. También es bien interesante como también las fronteras de pronto se abren para recibir nuevos sabores. Ahí, por ejemplo, nos ha tocado ver en otro lado del mundo que hay tequilas que no se consumen en México. Aquí ni los conocemos. Pero se hacen y se producen justamente, ¿no? Entonces creo que este tema así de la migración no se refiere solamente a personas, también a sabores, a experiencias, ¿no? Y creo que eso es parte. ¿Cuánto llevas acá en México? Mira, viviendo ya instalado... Legal, no trucho. Legal, legal, desde el 2009. Estamos en 12 años. De hecho, cumplí 12 años el 25 de marzo. Hoy no sé qué día. Hoy es 7... Bueno, el 25 de marzo cumplí 12 años viviendo en México. Ya soy chilango. Sí, sí, no, ya... Chilango, ya ahí me... Ya total. Autodenomino como chilango. Qué bien. ¿Qué te ha dejado vivir en México? ¿Te esperabas en algún momento...? No, no, a mí me cambió la vida. Yo digo, todo lo que yo logré en México, creo que no hubiera podido lograr en Argentina. Digo, uno hace futurología, no lo sé. Pero estoy un 99% seguro que no lo hubiese podido lograr. Entonces, soy un agradecido a México y a la gente porque es un país muy perceptivo. No pasa en muchos lugares del mundo. México es un país que abre las puertas, pero las abre a un nivel de que es igual si sos holandés, si sos argentino, si sos peruano o si sos mexicano. Y eso es algo envidiable porque eso es cultural realmente. Entonces, de alguna manera, yo soy un agradecido eterno a México porque me logró cumplir un montón de sueños. O sea, más allá de formar una familia, de todo lo que logré, a nivel laboral, me permití cumplir todos los sueños que tenía y creo que los voy a seguir cumpliendo porque es un país muy, a ver, con mucha riqueza, no de dinero, sino de cosas por hacer, de oportunidades. Es como que siempre hay una puerta abierta. Estoy totalmente de acuerdo. Si no estuviera tan grande esta mesa, me paraba y te abrazaba. Bien, bien, claro. Oye, amigo, me encanta, la verdad es que está muy bien. Yo creo que debemos de seguir esta platica porque este handshake es el más bebé de la familia, pero esta familia también, no hay otros lugares, están los comedores, lugares mega instagramables, ese comedor Lucerna, donde todo mundo, a ver, para que ubiquen, todo mundo donde va y se toma la foto con el mural de Frida, ese es el comedor Lucerna, ahí está la mano. Hasta salimos en un libro, yo no lo podía creer. No, bueno, cómo no. Sí, sí, increíble. No, los comedores fueron como los primeros con los que arrancamos, que fue comedor Lucerna en Las Juárez y comedor de los milagros, que es un comedor de comida latinoamericana en la Roma. Y la verdad que sí, un poco nos gusta esta dinámica de romper con los conceptos, ¿no? Por ahí pasaba que a nivel mundial había una evolución con este tema de los comedores, pero había, nosotros nos gustaba el romper de que a fuerzas tenga que compartir una mesa la gente. En un principio había cierta... Sí, resistencia. Resistencia, pero después la gente se enamoró de eso, o sea, le encantó porque a mí me pasaba que llegaba una parejita, llegaban dos amigos y después otra parejita. Terminaban hablando todo, una ronda para todo y se terminaban haciendo amigos y tengo gente que hasta el día de hoy en redes sociales nos pone esto empezó en Lucerna, gracias, una pareja, digo, guau, o sea, es impresionante que por ahí en un restaurante más tradicional llego a sentarme en mi mesa con la gente que conozco y va y no hablo con el de al lado, es raro, ¿no? Pero, y acá no, acá rompía con esa estructura. Entonces, bueno, hoy es un reto eso, ¿no? Marjito, o sea, hoy es un reto. Hoy con el COVID volvimos cinco años para atrás, pero bueno, ya vamos a volver para adelante. Cada quien su mesa. Sí, sí, hoy ya. Esto empezó ahí en el comedor. No, y pensá que hay gente que nos pide todavía, no importa, yo comparto la mesa. No, no podemos, o sea, nos encantaría nosotros, pero no, no podemos por el protocolo del COVID, es imposible. Hoy no es un, qué fuerte esto, ¿no? Hoy no es una decisión de uno decir dónde te sientas, o sea, qué fuerte. Con todo y que hay esta apertura, o sea, sigue habiendo temas, ¿no? Aquí 45 personas, ¿normal o con este protocolo COVID? Con el protocolo COVID tenemos entre el 25, más o menos el 25%, entonces metemos 10, 12, 14 personas, tratamos de no pasar de ahí. Pero es que hay turnos, ¿no? Sí, y lo que sí nos sirve mucho es el tema justamente de los turnos. Posiblemente el que venga no va a encontrar más de 10 personas aquí adentro nunca, porque es como que la gente tiene un turno donde se queda más o menos dos o tres horas y después se retira sin problema. Eso es muy normal en los restaurantes, los sitios, ¿no? Sí, y la gente lo acepta súper bien, porque vuelvo a lo mismo, nuestro lugar no es un antro, no es un lugar donde la gente dice me voy hasta la última y ya hay que prender la luz y la otra rola más. O sea, este lugar es como, claro, sí, es como, ay, perdón, es como más relax, donde la gente viene, disfruta, platica, escuchando musiquita a gusto y muy relax. La verdad es eso. No, está increíble, yo la verdad es que auguro, como también me tocó ir de los primeros días al otro Handshake, la verdad me enamoré, la verdad fue un amor a primera vista en el otro bar, era, se los digo, mi bar favorito, Marquito lo sabe. gracias. mil veces tuve por ahí y hoy sin duda también este, porque, porque tiene todo, tiene, no la decoración, tiene toda la manufactura de la barra, tiene todo el tema de atención, pero tiene algo que es bien importante que está muy cerca de mi oficina. Ahí está, eso es fundamental, perfecto. Está aquí a dos calles mi oficina y nada, pero la verdad yo les digo a ustedes, no pierdan la oportunidad de visitar este lugar, está nuevo, huele a nuevo, se siente nuevo, está recién abierto y no pierdan la oportunidad de empezar a salir y sobre todo, porque hay mucha gente que todavía no sale, yo les digo, oigan, vayan, sí, pero a lugares donde está el protocolo, no? Y aquí de verdad, o sea, este protocolo sabes que hay un cierto número de personas y no más, no? Y no más. Sí, 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 y vienes y además, porque además te voy a decir que también hoy el reto de los bares, de los restaurantes es ok, ya, ya me salí de mi casa, ahora dame una experiencia excepcional, hazme que valga la pena haber dejado la seguridad de mi casa para estar ahí y creo que Handshake tiene todas las tablas para ofrecer esa experiencia y más marketing. Sí, y por estar dentro de un hotel también tenemos que pegarnos obligados al protocolo de una cadena internacional que lo respeta a rajatabla, entonces, sí, es algo en lo que nosotros hacemos mucho hincapié, Porque la verdad es que es una situación tan compleja la del COVID que lamentablemente hay un montón de gente, yo me pongo en el lugar de un entrero, que todavía no pudo volver a trabajar y entiendo, digo, es terrible, pero después del otro lado está toda la gente que por ahí, por ir a un lugar donde no se respeten los protocolos, se puede contagiar y por ahí no le hace nada pero le transmite la enfermedad al papá, al abuelo y realmente puede llevar a una situación que sea trágica. Entonces, sí, la verdad es que lo mejor que tenemos que hacer hasta que por lo menos la mayoría de la población esté vacunada va a ser respetar los protocolos a rajatabla, respetar la sana distancia, respetar los procesos de cuando uno produce un alimento o produce un cóctel con los cubrebocas, con todo lo que se necesita para cortar esta cadena de contagios. La verdad es que es algo que ni siquiera depende de México, es algo que depende del mundo. No, de todos, totalmente, pero creo que ya están dadas las condiciones como para que con cuidado y con toda la responsabilidad se pueda asistir a establecimientos que lo cumplen, que lo ofrecen. Aquí en Ciudad de México la reapertura que hizo el gobierno que fue como en la última semana de abril, si no me equivoco, hasta, perdón, no de abril, de enero, tuvo muy buena repercusión en cuanto a restaurantes con las mesas afuera. O sea, realmente funcionó. O sea, quedó claro que si se cumplen los protocolos no van a subir los casos. Entonces, eso es algo que también tiene que dejar tranquilo al cliente. que donde se cumplen los protocolos. Y te digo algo, Marquito, en pro de los restauranteros, de los bares, son, yo puedo decir, pero doy fe, trabajo de la mano de ellos, son los que más lo cumplen, son los que más cumplen los protocolos, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, no estoy diciendo que a lo mejor no puedes contraer un contagio por ahí, como en todos lados, pero de a los restauranteros, ¿no? La gente de los bares están, pero no, porque es algo que ya traen todo el tiempo, es algo que ya viene desde hace tiempo. Y aparte porque vivimos de esto, porque es nuestra única fuente de ingreso y la de todo el equipo y toda la gente que trabaja con nosotros. Entonces, la verdad es que es esto o la nada. Entonces, sí tenemos que cumplirlo a rajatabla por un tema también de conciencia, ¿no? Pero también es como que necesitamos estar abiertos y esta es la manera que lo podemos hacer. Ok, lo vamos a respetar sin ningún problema. Pero bueno, por suerte digo, va también bajando los contagios, algo que en México desde abril, que fue como el pico más grande, ya la tendencia es hacia abajo, pero bueno, hay que seguir. Y esperemos que no regrese nunca. Ojalá, Dios quiera. Marquito querido, salud. Marquito, salud. Un gusto, como siempre, platicar contigo. La verdad es que ya nos debíamos esta charla hace tiempo y la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Que la verdad es que te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, muchas gracias. Agradezco siempre tu hospitalidad, tu calidez y tu amistad, ¿no? Dentro, ¿no? Delante y detrás de las cámaras porque ustedes, o sea, nos ven ahorita muy amigos, la verdad es que lo somos, o sea, siempre nos mandamos marquitos de los amantes de las voice notes, o sea, manda podcast por el... Mando de 10 minutos, sí, sí, pero me gusta que no pierdas tu acento argentino, ¿no? Y digo, igual cuando voy a Argentina me dicen que hablo como mexicano, entonces ya digo, bueno, ya, listo. Diría mi abuela, diría mi abuela como palo de perico, cagado por todos lados. Así, tal cual, así, todo el mundo me pega, pero no, te agradezco mucho, Isra, la verdad que estoy muy feliz que estés acá con nosotros, todo el equipo y bueno, nada, la verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. Pues ya saben, ahí estamos, ¿no? Handshake, síganlo en sus redes sociales, ¿no? Hagan la reserva, vengan, pidan de Batista, que aquí sí hay, perfecto, ya se acabó en todos los demás lugares, si alguien quisiera un de Batista, ¿dónde lo pudieron conseguir? Tenemos la página web, sí, y, en Handshake Bar, en Handshake Bar, lo tenemos, en los comedores lo tenemos, lo vendemos en varios lugares, el Liquor Store lo vende, lo venden en muchos lugares, acá en Ciudad de México, en el Caribe, lo tenemos. Pídanselo, sobre todo todos ustedes aficionados a la coctelería, pídanselo, pruébenlo, y la verdad es que yo sé que a ustedes ahí en casa les gusta experimentar, de verdad vale toda, todita la pena, experimentar con este víter, que hace Marquito Di Batista, allá desde Italia. Bueno, pues nos vamos, no se pierdan, suscríbanse a este, a este podcast, vengan a Handshake, y si nos ven por aquí, o en algún otro lado, pues, díganos salud. Ahí está. Nos vemos prontito. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Esto es The Bares y Cocteles.